La República Centroafricana abraza el Bitcoin, Uber lanza programa de radio y el ejército ruso usa delfines para proteger sus puertos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la semana que termina el 29 de abril de 2022. La mesa directiva de Twitter aceptó la oferta de compra de Elon Musk para adquirir la compañía por un total de 44 mil millones de dólares. Los accionistas de Twitter recibirán 54 dólares con 20 centavos por acción y una vez que el trato se finalice, Twitter será una compañía privada. Se espera que el acuerdo cierre en algún momento del año. Tras la adquisición de Twitter, el comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno, Thierry Beretón, dijo al Financial Times cómo Elon Musk debe seguir las reglas de moderación de contenido en línea o arriesgarse a la imposición de restricciones. Declaró que cualquiera que quiera beneficiarse de este mercado deberá cumplir con los lineamientos. La junta directiva de Twitter deberá asegurarse de que si opera en Europa deberá cumplir con las obligaciones, entre ellas la moderación, manejo de algoritmos abiertos, libertad de discurso, transparencia en las reglas, así como asumir responsabilidades para cumplir con nuestras reglas referentes a los discursos de odio, pornografía de venganza o acoso. La Unión Europea acordó los términos de la Ley de Servicios Digitales, en la cual se establecen varias obligaciones para las plataformas tecnológicas, como la prohibición de redireccionar anuncios basados en religión, orientación sexual y etnicidad, así como los patrones obscuros que se refiere a interfaces confusas o engañosas que buscan inducir al usuario a tomar ciertas decisiones y además requiere transparencia en las funciones que cumplen los algoritmos de recomendaciones para grandes plataformas, así como el proporcionar más información sobre la eliminación de contenido con un proceso de apelación claro. La legislación aún debe ser votada para ser completamente aprobada. Varios desarrolladores de iOS informan que recibieron un correo electrónico enviado por Apple con un aviso de mejora de la aplicación, en donde se advierte que las aplicaciones que no se han actualizado en un periodo significativo serán eliminadas si no se actualizan dentro de 30 días. Esto no parece ser una nueva política de Apple, sino un cambio en el reforzamiento de normas. Apple cambió su política en 2016 para decir que comenzaría a eliminar aplicaciones no actualizadas. Después de la eliminación, las aplicaciones ya descargadas permanecerán en los dispositivos de los usuarios. La plataforma china de microblogging Weibo informó a los usuarios que comenzaría a publicar la ubicación de su provincia o municipio en función de la dirección IP de las páginas de la cuenta y en las publicaciones de comentarios. Esto en un esfuerzo por combatir los malos comportamientos en la plataforma. Los usuarios no pueden optar por no ser parte de dicho cambio, y los usuarios del exterior de China también verán su IP mostrada. Fuentes del South China Morning Post dicen que China realizará un simposio con las firmas tecnológicas más grandes del país después del Día del Trabajo para asegurar a los ejecutivos que el gobierno planea limar su rechazo hacia la Big Tech. Antes del simposio se informa que el gobierno llevará a cabo una reunión para sintonizar a todos los reguladores en la misma frecuencia sobre esta nueva dirección. En una reunión con el Politburo de China el 29 de abril, el gobierno dijo que normalizará el control sobre el sector tecnológico y diseñará medidas para apoyarlo. Sony anunció el viernes que planea renovar sus planes de suscripción para PlayStation Plus. Estos empezarán a tener vigencia a partir del 23 de mayo en la mayor parte de Asia, el 1 de junio en Japón y el 13 de junio en el continente americano y el 22 de junio en Europa. Fidelity Investment anunció que a finales de este año se convertirá en el primer proveedor mayoritario de planes de jubilación que permitirá a los clientes incluir una cuenta con Bitcoin en sus planes de jubilación. Fidelity permitirá a las empresas dejar que los ahorradores asignen hasta el 20% de sus fondos en Bitcoin. Es posible que otros activos digitales se incorporen en el futuro. La implementación dependerá del operador de los planes de jubilación, que usualmente son las empresas, por lo que es posible que no esté disponible para todos los usuarios de Fidelity. Apple lanzó su servicio de autorreparación en los Estados Unidos, en donde ofrece manuales, piezas y herramientas para reparar el iPhone 13, el 12 y los nuevos modelos SE. Apple planea expandir el programa a Europa para fines de 2022, además de hacer que las piezas estén disponibles para las Macs con procesadores M1. Los dispositivos de Amazon Echo ahora pueden reportar la llegada de personas y entregas de paquetes detectados por las cámaras de timbres inteligentes. Esto llegará primero a algunos Ring Doorbells con soporte planeado para cámaras de abode. Los anuncios de personas también llegarán a los productos Google Nest. Esto funciona con una nueva API, por lo que otras plataformas podrán incorporar esta función en sus dispositivos. Los accionistas de Activision Blizzard votaron abrumadoramente a favor de la venta de la empresa Microsoft por 69 mil millones de dólares. El acuerdo aún necesita ser aprobado por la Comisión Federal de Comercio. Epic Games adquirió Bandcamp el mes pasado. Ahora Epic presentó una moción de una orden judicial preliminar para impedir que Google elimine Bandcamp de su Play Store. Las ventas de música digital estaban exentas del uso del sistema de pagos de Google, pero un cambio de política ahora requiere que las aplicaciones usen Play Billing a partir del 1 de junio. La República Centroafricana es ahora el segundo país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La República usa el franco centroafricano respaldado por Francia como su moneda regular. El franco es emitido por la Cooperativa Financiera de África Central como parte de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. También es usado en Camerún, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. El movimiento para adoptar Bitcoin en la República Centroafricana se busca como una forma de obtener independencia financiera de Francia en el manejo de su moneda. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de México decidió anular el PANOUT o Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Al respecto, la ministra Norma Lucía Piña comentó que no se justifica de manera razonable las violaciones a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que conllevaría formar esta base de datos. La propuesta del PANOUT fue publicada en abril de 2021. Uber anunció el lanzamiento de una herramienta de comunicación con socios conductores llamada Radio Uber. Como su nombre lo indica, es un programa de radio el cual se transmitirá los jueves de 6 a 7 p.m. en las estaciones Radio Sabrosita, en el 590 AM, y Bandolera, en el 1410 del AM, del grupo NRM Comunicaciones, con retransmisiones los sábados a la misma hora. El programa será conducido por Guillermo Lira, periodista especializado en el sector automotriz, y contará con invitados y entrevistas. De acuerdo con un reporte del Instituto Naval de los Estados Unidos, imágenes satelitales muestran el uso de delfines entrenados por parte de las Fuerzas Armadas Rusas para defender los puertos del Mar Negro. Dos delfines han sido identificados en la entrada del puerto de Sebastopol, la base naval más importante de la Marina Rusa. El uso de animales en las Fuerzas Armadas no es algo nuevo por parte del ejército ruso, ya que su Armada del Norte ha empleado focas y belugas para operativos especiales. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Acast y también en nuestro skill de Alexa. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.